Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Durante 20 años de carrera futbolística, David Beckham cultivó fama gracias a su talento como mediocampista y sus icónicos tiros libres. Fue capitán de la selección británica por seis años y participó en tres mundiales. Su natural elegancia y su innegable atractivo atrajeron muy pronto a las marcas, que hicieron de él algo más que un futbolista talentoso. ¿Cómo es? David Beckham ha sido un fenómeno mediático global que ha trascendido los campos del fútbol. Entre los rasgos de su personalidad menos conocidos está el ser un maniático del orden hasta extremos enfermizos. Él mismo lo ha confesado. Sus tatuajes forman parte de su potente imagen. Uno de ellos, escrito en hebreo, hace alusión al amor que profesa a su esposa Victoria. Yo soy de mi amada. Mi amada es mía. Beckham como imagen. Y para la UNICEF. Así como para Hey Club. Modelo de ropa interior para H&M y Armani. También modeló para Bellstaff, Adidas, Hugo Boss, creó su propia fragancia y hoy en día es el primer y único hombre que junto con L'Oreal ha creado una línea de productos de belleza masculinos. House 99. La cual ha gozado en éxitos y ventas. Éxito y talento. Simplemente parecería que no hay nada que este hombre no pueda hacer y no pueda dejar de vender. Y aunque muchos atribuyen su éxito a su buena apariencia, el secreto va mucho más allá. Ha mantenido y proyectado la imagen del fútbol en los Estados Unidos al firmar con el LA Galaxy por 250 millones de dólares. Y hoy en día es dueño del Miami MLS Football Club, que muy pronto debutará en la liga. El hombre perfecto. Queda claro que existe algo sobre la personalidad de este inglés que lo hace tan especial. Gozar de un matrimonio sano y estable por 19 años. Ser un padre amoroso, un amigo incondicional, pues así lo demuestran él y sus colegas en las redes sociales. David Beckham tiene una personalidad cuya naturalidad y honestidad trascienden e inspiran a cualquiera que esté a su alrededor. Reglas de Beckham. Apasionado, dedicado y siempre trabajando duro. Esas son las reglas que definen a David Beckham. En esta época marcada por influenciadores, redes sociales y mensajes virales, Beckham cree firmemente que para ser un embajador o una persona que logre enviar un mensaje sobre un producto determinado, la clave del éxito no está en el número de seguidores, sino en la pasión con la que se realiza el trabajo. Tiene claras sus reglas de vida. También ha creado su estilo particular con autenticidad. Desde que estaba en las canchas, impuso varias modas entre sus seguidores, como sujetarse el pelo largo con una delgada banda elástica o llevarlo muy corto y muy mono. Incluso, les dio un nuevo aire a los tatuajes. Esos que aún son sinónimo para algunos de adicción a las drogas o al alcohol, en varias ocasiones ha explicado que estos cuentan su historia y la de su familia. El orden de Beckham. Beckham es un hombre púlcoro y maniático. Está obsesionado con el orden y en su casa se viste de manera que los colores de la ropa sintonicen con el color de la habitación en cuestión y con los muebles. Con el color de la habitación en cuestión y con los muebles. Le apasionan los coches, sobre todo los Ferrari y los Bentley. Y es un practicante consumado del golf y amante del cine. Beckham siempre está en sintonía con las fuerzas y las energías universales. Vive de esa manera y pretende que todo a su alrededor fluya de manera positiva. Hoy en día es parte del Comité Británico de Moda donde presta consejos y guías a estudiantes prominentes quienes ganan becas y son ayudados por este sindicato. Sin embargo, lo que lo hace más grande es su figura paternal, su fidelidad amorosa y esa sonrisa que transmite amistad, seguridad y confort. Nunca antes ha sido visto que una estrella del deporte trascienda tras las canchas y logre crear un imperio en base a un ícono que va más allá del atleta, proyectando la imagen de un hombre que quieres tener como amigo. Amigos, gracias por ver este vídeo. No olviden activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima.